Empezamos, en primer lugar, agradeciéndoles a todos que acudan a esta comparecencia en la sede del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en la mañana de hoy, con el proyecto de presentarles el cierre de la Contabilidad Nacional de nuestras Administraciones Públicas, que se remite a la Comisión Europea, a Eurostat. Entonces, la idea es que esta mañana les presentemos ese cierre, con sus principales componentes, y mañana el Consejo de Ministros analizará y, en su caso, aprobará el proyecto de ley de presupuestos. Mañana tendremos, por tanto, otra rueda de prensa sobre presupuestos generales del Estado, sobre los contenidos básicos que aprueba el Consejo de Ministros, y el martes próximo tendrá lugar la entrada de ese proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, y entonces tendremos la rueda de prensa, digamos, tradicional, de mucho contenido ya sobre los presupuestos generales del Estado, no de más contenido. Lo digo para organizar este ciclo, ya para entendernos, de presentaciones públicas y ceñir la presentación que vamos a hacer esta mañana al cierre de los déficits del conjunto de nuestras Administraciones Públicas y al cumplimiento de los objetivos de déficit de nuestras Administraciones Públicas. Bien, empezamos, por tanto, con la presentación de las cifras. El cierre, que también es un cierre que ya hemos difundido suficientemente, ¿no? El presidente del Gobierno, el ministro de Economía y yo mismo, hemos estado insistiendo en la idea de que ya ha avanzado, pero ya ha formalizado el cierre de las Administraciones Públicas en el año 2016, el déficit fue del menos 4,33 sobre nuestro Producto Interior Bruto. Eso significa que hemos cumplido, el objetivo era, recuerdo, el 4,6 y si tenemos en cuenta la incidencia de la ayuda financiera, conocida como ayuda financiera, entonces el cierre sería del 4,54. Lo que saben es que cuando se expresa el objetivo nominal, para el cierre de un ejercicio, cuando se cumple el objetivo nominal, digamos, o se incumple en este caso la ayuda financiera, pues se ve también como existente, pero si se cumple el objetivo nominal, se descuenta la ayuda financiera, que por lo demás es lo más importante, como hemos cerrado las Administraciones Públicas, es decir, como han cerrado los ingresos y los gastos de las Administraciones Públicas, que es lo que vamos a describir en la mañana de hoy. Hemos cerrado en el menos 4,33, con el siguiente desglose. La Administración Central sin ayuda financiera, menos 2,52, Comunidades Autónomas, menos 0,82, Corporaciones Locales, positivo, 0,64 Y la Seguridad Social, los fondos de la Seguridad Social, menos 1,62. Esto es lo que compone el total que les decía, con ayudas financieras de menos 4,54 y sin ayuda financiera de menos 4,33. En una palabra, hemos cumplido el objetivo que nos habían marcado las instituciones europeas para el año 2016 y lo que se muestra, ahora lo veremos, es que la reducción del déficit público es un instrumento poderoso para mejorar el crecimiento económico y la creación de empleo en España. Es decir, España no estaría creciendo, como estamos creciendo, al doble de la media de la Unión Europea, con la creación de empleo que tanto necesitamos, si no estuviéramos reduciendo el déficit público y además, como lo estamos haciendo, a lo ritmo como lo estamos consiguiendo. Bueno, ahora ya pasamos a la siguiente. Transparencia o proyección, en este caso, la transparencia es un lenguaje obsoleto, proyección que sería el cuadro comparativo de lo que ha sido la evolución del déficit de las administraciones públicas desde el año 11 al cierre del año 16. Entonces, lo que si leemos por el final, es decir, administraciones públicas, la última, el último renglón, la administración pública sin ayuda financiera, lo que vemos es que el menos 4,33 del año 16 se compara con el menos 9,28, casi 9,3 del año 11, y por tanto la reducción del déficit ha sido en nuestro país, en estos cinco ejercicios, del casi 5 puntos, 4,95, 5 puntos hemos bajado el déficit público, de los que el reparto entre administraciones, que es lo que leemos ahora en las categorías superiores, esos 5 puntos, 4,95, se reparten entre 3 puntos, ha bajado la administración central en ese periodo, sin ayuda financiera ha bajado exactamente 2,91, las comunidades autónomas han bajado 2,53 en ese periodo, y las corporaciones locales lo han hecho, han mejorado su déficit, ha pasado a superávit, en 1,04, desde el menos 0,4 al más 0,6, esa diferencia, y la seguridad social es la que ha registrado el incremento de déficit de menos 1,5 en el conjunto del periodo, siendo por tanto la administración que no ha contribuido positivamente por las razones que ya saben eso suficientemente y que se están analizando en el marco del pacto de Toledo. Bueno, esto es lo que da el total de esta evolución, pero insisto también en la idea de compararla siempre con el crecimiento. Si no hubiéramos bajado el déficit público, no estaríamos creciendo y creando empleo en nuestro país. O sea, no es que sea compatible, no, no, es que es causa del crecimiento económico y de la creación de empleo. No compatible, como se dice muchas veces, no perjudica, no lastra, no, es causa. Si no, no hubiéramos crecido y creado empleo al ritmo que lo estamos haciendo, que por cierto es el ritmo que necesita España para superar definitivamente la crisis económica. Les recuerdo que ahora todo lo que vamos a estar analizando estos días se refiere al año 2017 y la crisis empezó 10 años antes, en el 2007. Por lo tanto, estamos en una década entera, digamos, entregada a corregir las consecuencias de la crisis y también, obviamente, los efectos presupuestarios de esa crisis. Bueno, pasamos al siguiente que también tiene interés en términos de lo que significan los saldos públicos, la carga de intereses, una vez que vemos el crecimiento de la deuda pública y el saldo primario, que también es importante porque en la proyección de presupuestos que hagamos del 2017 vemos cómo cae el peso de los intereses como secuencia doble, la generación de confianza de España como está reduciendo su prima de riesgo y, por tanto, como reduce la carga de intereses en un presupuesto donde se incrementa el total de la deuda, el volumen de la deuda y como también consecuencia de la política que está haciendo el Banco Central Europeo de abaratamiento del precio del dinero, de tipo de interés. Pero insisto en que esto es consecuencia precisamente también de la generación de confianza en la economía española que se vive, que se atraviesa, que se cruza en este proceso. Bueno, esto hará que, por tanto, estemos ya mucho más cerca de tener saldo primario positivo en España, o sea, que es muy indicador también de realmente de las capacidades presupuestarias reales que tienen nuestras administraciones públicas. Y la deuda pública, que ahora explicamos también las causas, ahora a continuación, quiere decir, pero bueno, están ahí con esa evolución que ya saben que es el 99,4% y el empeoramiento respecto del año 11, que en términos brutos es el déficit público. Bueno, ahí el siguiente es el cierre en contabilidad nacional, de una manera ya más desagregada, pero es interesante que vean, en primer lugar, lo que significan los recursos no financieros del conjunto de las administraciones públicas. Esto, en el día de hoy, se publica también todo lo que es la desglose, el Estado, lo tendrán ahí desglosado, pero ahora nosotros lo estamos presentando en términos agregados, como corresponde a la situación del déficit que acabamos de describir. Entonces, tienen recursos no financieros, cuyo crecimiento, el año 2016 sobre el 15, fue de un 1,7 en impuestos, como ven, totales 1,4, en impuestos 1,7, y esto tiene que ver todo con la reducción de impuestos que hicimos, que es la reducción de impuestos en el 15 y en el 16, que se proyecta hacia el 16, y por tanto, seguramente, los impuestos habrían crecido más, seguro no, con total certeza, si no hubiéramos bajado los impuestos en este ejercicio, 2015 y 2016. En empleos no financieros, el crecimiento es muy modesto, como ven, 0,3 para todas las administraciones públicas, es la contención de gasto que se está produciendo en España, pequeñísimo, leve, en el total. Vienen a ser 2.400 millones de euros, o sea, en un total de 470.000 millones de euros, por tanto, estamos haciendo un esfuerzo de contención del gasto público muy importante, y además de donde viene ese esfuerzo, como ven, consumos intermedios baja, que es la operativa, el coste operativo de las administraciones públicas, sigue bajando en España, sube la remuneración de asalariado, esto es la devolución de la paga, realmente, y por tanto, como elemento fundamental de la paga del 12, y por tanto, está incidiendo, pero como ven, es la parte, siguen bajando intereses, la carga de intereses, y también las subvenciones, como ven, todo es, digamos, tenemos un comportamiento de gasto público muy, muy moderado, en el conjunto, estamos leyendo total administraciones públicas, Estado, Seguridad Social, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. Bueno, pasamos ya al desglose de lo que ha sido el comportamiento de nuestras, de las Comunidades Autónomas, que bajan, leyendo el total del déficit, del menos 1,74, que cerraron en el año 15, al 0,82, que por tanto, como ven, es una bajada de casi un punto de PIB, y lo que viene a demostrar dos cosas, que las Comunidades Autónomas han utilizado los nuevos recursos que han dispuesto, los recursos que se han derivado del sistema de financiación y del crecimiento económico, los han destinado a reducir el déficit público. Y, por tanto, que lo que se estaba diciendo de que no había control de las Comunidades Autónomas, pues no es cierto. Hay un control que, por supuesto, será matizable esta expresión de unas frente a otras, pero esto de que las cuentas de las Comunidades Autónomas estaban fuera de control, que esto es uno de esos verdades que se han difundido, queda ya superada por la cifra que les estoy presentando de visto agregado. Y en el desglose lo que estamos leyendo es que hay 11 Comunidades Autónomas que cumplen el objetivo del 0,7. Varias de ellas lo cumplen muy holgadas y ven todo el detalle. Andalucía menos 0,675, por tanto cumple. Aragón 1,08 frente al 2 que venía registrando el año anterior queda alto pero baja un punto. Asturias también estaba en 1,57 baja casi un punto como ven en el detalle. El Baleares estaba en 1,7 baja el 0,4. También hay que descontar operaciones especiales que saben que estaban imputadas en el ejercicio 2015 y que al desaparecer también lleva esta consecuencia. Canarias que sigue con un muy buen cumplimiento del menos 0,33 y ha cerrado el año pasado recuerdan claramente por debajo del objetivo. Cantabria que es la que también de los que menos reduce en relación con la posición anterior. Castilla-La Mancha que también baja casi un punto como ven y cumple y se mete en el margen de cumplimiento del déficit. Castilla-León que cumple también sobradamente bajando también del 1,38. Cataluña que baja del 2 menos 2,88 hasta el menos 0,9 que realmente también tenía operaciones como saben especiales en el 15 pero la bajada es realmente de dos puntos y del PIB del PIB de Cataluña y por tanto estamos hablando de una bajada muy importante. El Extremadura que también baja mucho desde el menos 2,8 al menos 1,6 queda alta pero quiero decir que baja hay que también ver de dónde viene o sea para ver su evolución. Galicia que también cumple ya cumplió el año pasado holgadamente y queda incluso por debajo del 0,6 la Comunidad de Madrid que también entra en cumplimiento de déficit bajando a casi la mitad del menos 1,38 la región de Murcia que también baja que viene del menos 2 aunque no aunque queda en el rango elevado de déficit la Comunidad Foral de Navarra con menos 1,38 que queda en menos 0,67 también por tanto cumple déficit y La Rioja que también queda digamos con un cumplimiento holgado del objetivo de déficit en relación con el año pasado bajando y Comunidad Valenciana que también baja como ven casi un punto y por tanto pues también queda alto en el rango de déficit alto pero ya cada vez son menos las Comunidades Autónomas que superan el 1% respecto de lo que viene a ser un grado de cumplimiento elevado y finalmente el País Vasco que también pues hace un buen ejercicio de cierre cumpliendo ya lo había hecho el año pasado y ahora pues también se refiere a ese consigue digamos el cumplimiento de objetivo de déficit bueno y en corporaciones locales finalmente el superávit ha mejorado mostrando pues el buen comportamiento no tengo que recordarle que son miles de administraciones locales lo que tenemos en España y por tanto pues este esta comparativa esta forma de verlo agregado pues quiere decir que realmente tienen un grado de saneamiento muy elevado muy positivo y además su contribución a la corrección del déficit público en España del total de las administraciones también tenemos que valorarlo públicamente y ahí tienen el detalle de lo que ha sido uno de los grandes ayuntamientos de España su cierre en términos de contabilidad nacional bueno y finalmente les adjuntamos el cuadro de las razones de los factores explicativos de la evolución de la deuda pública sobre el producto interior bruto que se separemos y que vemos que el crecimiento del PIB en términos nominales pues ha restado leo el último la última cifra del cuadro que se la última fila variación del PIB nominal que ha restado a lo que sería el peso de la deuda pública en nuestra economía en nuestro país nada menos que menos 3 4% y por tanto manteniendo ese rango que era el que ya previmos en el presupuesto del Estado que no pasaríamos del 100% pero no estamos pasando del 100% insisto porque estamos creciendo y por tanto ahora lo que tenemos que hacer en los años siguientes es bajar ese nivel de deuda pública porque seguimos creciendo pero también porque seguimos reduciendo el déficit de nuestras administraciones públicas cumpliendo los objetivos que tenemos comprometidos con las instituciones europeas muy bien pues este era el objeto de la presentación del día de hoy yo les pediría que como tenemos mañana para presupuestos insisto y siguientes días para más presupuestos pues que refiriéramos las cuestiones al día de hoy al cierre con la presencia de los secretarios de Estado y de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local con nosotros para que utilicemos los cierres veamos los detalles de ese cierre que entiendan conveniente buenos días ministros y secretarios de Estado algunas preguntas ministros se ha mostrado satisfecho porque hemos cumplido el objetivo de déficit que nos ha impuesto que nos fijó Bruselas en agosto del año pasado a mí me gustaría a mí me gustaría saber si hace algún tipo de autocrítica si comparamos el resultado final con el objetivo sobre el que se construyeron los presupuestos del 2016 que no fue el 4-6 sino el 2-8 no sé qué valoración le merece lo que sería esa desviación respecto al objetivo inicial que se fijó el propio gobierno no hemos podido ver las cifras y me gustaría por favor si nos puede indicar los ingresos finalmente obtenidos por el Estado los ingresos tributarios obtenidos en el 2016 cómo comparan con los presupuestados igualmente con los incluidos en el presupuesto del 2016 no sé si estaba es que no lo podemos ver y también por favor si nos puede con el ejercicio ya cerrado si nos puede dar el dato de cuánto han significado las medidas que se adoptaron en la última parte del año me refiero al efecto presupuestario que tuvo el adelanto del cierre presupuestario el efecto que pudo tener para la contabilidad y los anticipos a cuenta de sociedades qué impacto ha tenido eso esas tres cuestiones gracias bueno les insisto que el proyecto sería que entráramos en detalles de lo que es el presupuesto del Estado cuando los próximos días en la medida de lo posible pero me refería a que por ejemplo los ingresos que preguntaba del Estado comparado con la previsión pues eso sería objeto de los próximos días claramente sí sí por eso decía la liquidación nosotros les hemos acompañado ahora pero la liquidación y la van a ver porque aquí lo que hemos hecho ha sido una presentación pero en la mañana de hoy van a tener todo el Estado cerrado a 2016 van a tener también el Estado de enero del 17 Estado correspondiendo a febrero del 17 la mañana de hoy entonces van a tener todos los datos estos relativos a ello pues decía que la mañana de hoy ya les vamos a dar porque saben que cuando se presenta el cierre total pues se publican ya todos los datos para entendernos pendientes y en relación con predecirles vamos a ver primero el objetivo anterior era diferente sí sí y el que ahora teníamos que cumplir es el que tenemos que cumplir es decir eso porque no se revisan los objetivos caprichosamente se revisan los objetivos en relación con garantizar que el esfuerzo de reducción fiscal realmente puede y debe ser compatible con los otros objetivos de política económica y por tanto cuando ha habido una revisión que las revisiones durante todo este periodo que como recuerda desde el año 11 pues ha sido constantes esas revisiones por eso le decía que lo importante ahora es ver la reducción hemos reducido el déficit en España porque si no si nos vamos recordando lo que eran los objetivos primarios y tal no han cumplido ningún objetivo de los iniciarios hemos bajado o no hemos bajado el déficit la bajada del déficit ha sido impulsora del crecimiento económico de la creación de empleo lo que realmente cuenta y por tanto es el balance que hay que hacer si me permite porque si no nos estaríamos equivocando todos en términos de lo que significa la reducción del déficit y el sentido económico de la reducción del déficit no hemos bajado el déficit a costa del crecimiento económico en España no en absoluto y ese es el sentido de las revisiones de los objetivos de déficit y por tanto ahora lo que tenemos que seguir es esa senda en esa senda de reducción para el año 2017 por eso le decía pero que no hemos cumplido el objetivo inicial el objetivo inicial no existe existe la revisión el objetivo que marca la revisión y para eso se hacen las revisiones porque si no no estaríamos en los órganos de las instituciones europeas y por tanto lo importante es garantizar que este año el año 17 es el último que España va a estar en procedimiento de déficit excesivo el último el año que viene salimos del procedimiento de déficit excesivo eso es lo importante y como salimos salimos con una economía cayendo o destruyendo empleo pues no estamos en una economía creciendo y creando empleo y de esa manera estamos aportando al proyecto europeo eso es lo que realmente importa y para lo que está y para eso están las reglas de la gobernanza en materia de la unión económica y monetaria de Europa y los ingresos del Estado por eso decía que lo verán ahí no los hemos cumplido claro que no la previsión de ingresos del Estado ¿por qué? pues que la reducción de impuestos ha tenido más intensidad de la inicialmente prevista esa es la causa y esa es la causa que como recuerdan ayer en la interpelación que me hizo el grupo socialista sobre fraude fiscal que en realidad fue una interpelación sobre política tributaria el representante del grupo socialista lo me criticó que el gobierno había bajado los impuestos para ganar elecciones en el 15 y en el 16 pues no exactamente es así pero lo que está claro es que bajamos impuestos y obviamente pues no tuvimos la recaudación prevista en el ingreso por eso también decidimos no gastar más respetando el gasto social y de ahí vienen los acuerdos de no disponibilidad y ahí viene el adelanto del cierre que es lo que ahora podemos precisar cuánto ha sido ello pero lo van a ver en las cifras que se les va a distribuir a lo largo de esta mañana bueno distribuir electrónicamente también no hace falta que esa distribución sea en papel sí respecto a la pregunta concreta de cuánto ha sido el ahorro derivado de la orden de cierre y del acuerdo de no disponibilidad por la contabilidad cerrada por la intervención del general del estado serían 4.675 millones de euros ¿vale? si no se hubiera ejecutado el orden de cierre en el tiempo correspondiente ni se hubiera acordado el acuerdo de no disponibilidad el gasto hubiera sido 4.675 millones superior y luego hay otros ahorros sí luego hay ahorros hay una caída del gasto en 7.000 millones de euros porque hay además 1.500 millones de ahorros en gastos de interés de la deuda pública y menor aportación del reino de españa a la unión europea en conjunto 7.000 millones de diferencia entre los créditos iniciales del presupuesto 2016 y el gasto final ejecutado sí muchas gracias ministro y buenos días en lo que significa fundamentalmente la cifra de ingresos tomando como referencia a los ingresos tributarios en el marco del conjunto de las administraciones estaríamos en ingresos fiscales totales en el año 16 en 381.601 millones de euros si tomamos la referencia respecto a lo que significa fundamentalmente el año 11 en ingresos fiscales fueron 342.970 la evolución nos determina un incremento de recaudación de 39.000 millones de euros a lo largo de los últimos cinco años incidiendo en la variable en que solo nos estamos refiriendo a ingresos tributarios y donde como bien apuntaba el señor ministro se pone manifiesto en el periodo impositivo del 1 de julio del 15 al 31 de diciembre del 16 el impacto de la reforma de impuestos sobre la renta de las personas físicas que como ustedes saben permitió un ahorro tributario al conjunto de los contribuyentes del entorno de 8.000 millones de euros para la sociedad española perdón perdón decía que la última estimación de la agencia tributaria que también lo tienen en la en la publicación de la página web llamada estrategia de política fiscal la tienen ahí vienen a ser 11.300 millones de euros en lo que es el periodo acumulado 15-16 lo que explicaría que al haber bajado impuestos pues hemos recaudado menos o sea ahora recaudaremos más o sea por la actividad económica pero hemos estimulado el crecimiento económico la creación de empleo y como decía el portavoz socialista algo habrá influido en el proceso electoral digo eso vete a medirlo vete a cuantificarlo pero el caso es que hemos bajado impuestos en el 15 y en el 16 insisto por valor la última estimación de la agencia 11.300 millones de euros y a partir de ahí pues hemos estimulado la actividad económica y la creación de empleo en España sí buenos días tres cuestiones la administración central ha incumplido su objetivo de déficit me gustaría saber las causas de este desvío luego por otra parte no sé si nos pueden cuantificar el impacto de las medidas fiscales que se adoptaron a lo largo del ejercicio me refiero al incremento de los pagos fraccionados en el impuesto sobre sociedades y otras medidas también que afectaron a este tributo y luego por otra parte el objetivo de déficit para este año es del 3,1% sé que es pronto pero no sé si con los datos que tienen ya de ejecución ven posible cumplir este 3,1% o se deberá incrementar otra vez el límite gracias esto último para mañana y para el martes porque claro es eso es lo que pretende el presupuesto general del estado y la financiación de las administraciones territoriales que se contiene en ese presupuesto general del estado o sea que esto el objetivo del déficit la accesibilidad del objetivo del déficit para este año es precisamente el objeto del presupuesto general del estado que vamos a presentar mañana y luego ya si podemos hablar del objetivo del estado cerrado el objetivo del estado se cumple sin operaciones financieras las operaciones financieras son 2.400 millones adicionales que como ustedes saben son operaciones de recapitalización del sistema financiero o de indemnización a los antiguos accionistas de Bankia que no se consideran si se cumplen el resto de objetivos un one off por parte del procedimiento de decir excesivo desde ese punto de vista el conjunto del estado sin organismos autónomos alcanza un déficit en línea con lo que estaba previsto el 2.63% del PIB lo que ocurre es que en vez de tener superávit en organismos autónomos tenemos déficit precisamente por las operaciones del front en cuanto a las medidas esos del impuesto de sociedades estoy hablando por el secretario esos presupuestos no, no lo dice en el 16 ah, en el 16 sí la estimación la tienen ahí es el no, no tienen pero vamos está en en la otra en el en el powerpoint que se llama estrategia de política fiscal ahí tienen la estimación que es lo digo de memoria pero la estimación de crecimiento que estimamos desde el ministerio el impacto en crecimiento es el año pasado 07 el 2016 como consecuencia de la bajada de impuesto y de los impuestos de los dos y del 05 en el año 15 o sea que es acumulativa esa bajada recuerdan que arrancamos con una previsión de la bajada de los dos impuestos el IRP y el impuesto sobre sociedades de 8.000 no han sido 8.000 son 11.300 la última estimación y el impacto que eso tiene en el crecimiento económico es de este orden 07 y 05 para cada uno de esos años pero eso lo tienen en el documento insisto es que no no tenemos aquí el documento de estrategia de política fiscal que saben que es que es la biblia de esta casa no siempre con ese documento pero no lo tengo aquí si a mí me interesa que haga alguna mención más que explique con más detenimiento el agujero que hay el déficit que hay en la seguridad social ya que a diferencia del resto de las administraciones ahí ha habido un deterioro palpable y me gustaría saber cuáles son las previsiones de cómo esto se va a influir en la deuda pública cuánto dinero se va a sacar en deuda pública para el agujero de la seguridad social y saber cuándo se va a llegar a un acuerdo en el pacto Toledo y por qué se retrasa tanto empezando por lo último no hay ningún retraso es decir hay la seguridad de que las pensiones se están pagando se van a pagar en España con las extras correspondientes a verano y final de año y por tanto no hay ningún retraso lo que hay es la articulación del mecanismo de la deuda en términos de utilización del fondo de reserva o emisión directa por parte del Estado pero que los efectos prácticos de lo que es el volumen de deuda de nuestras administraciones públicas sobre pi es lo mismo o sea el efecto es el mismo por lo tanto no tiene mayor digamos dramatismo estamos utilizando un instrumento u otro pero el efecto es exactamente igual en términos de contabilidad nacional y en términos de vamos de todo de todo tipo también de contabilidad en el sentido de que es la posición de la deuda frente a terceros el efecto es el mismo bueno el deterioro del déficit de la seguridad social viene porque hemos subido pensiones o sea hemos subido pensiones hasta los años más duros el año 12 el gasto que subió recuerdo discrecionalmente fue un punto subimos las pensiones en el año 12 mientras bajábamos el resto de los gastos pues las pensiones las subimos y por tanto en una política en una política del gobierno que lo hemos tenido claro todo nuestro tiempo de gobierno desde el 11 teníamos que hacer los ajustes pertinentes en muchos ámbitos de la administración de su gasto pero no en pensiones y por tanto ha habido subida de pensiones sistemática año tras año más la subida vegetativa como se conoce que es por los nuevos pensionistas que entran con pensiones más altas al sistema pues eso hace que el gasto del sistema de pensiones crezca a mayor ritmo de lo que lo hacen los ingresos ¿por qué? porque los años de recesión económica fueron años de destrucción de puestos de trabajo y de empleo de cotizantes y ahora ya estamos en la situación inversa ahora ya estamos en el momento en que las cotizaciones que son los ingresos principales del sistema crecen al 6% y a partir de ahí pues tendremos este año ya será el primero en que los ingresos del sistema de pensiones crecerán más que los gastos y por tanto pues empezará ese equilibrio y ese equilibrio ya fundamentalmente como se restituirá pues es la el papel que tiene que desarrollarse los grupos políticos en el ámbito del pacto de Toledo este es el sentido de ese pacto de Toledo pero de la no preocupación es decir está claro que las pensiones se pagan en nuestro país está claro que ese déficit como ven es un déficit que se puede absorber asimilable en el conjunto de administraciones públicas de España y por tanto pues es un déficit que hay que corregir pero hay que corregirlo digamos a través de acuerdos políticos que garanticen la viabilidad de nuestro sistema público a largo plazo Ministro los datos de las comunidades autónomas 11 de ellas cumplen los objetivos de déficit me gustaría saber pues un poco la valoración que hacen del esfuerzo que las comunidades autónomas también han hecho para cumplir ese objetivo de déficit si eso se va a ver trasladado a la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica un poco pues el esfuerzo que todas ellas han hecho y ya una pregunta muy concreta para Andalucía porque el consejero de Andalucía el consejero de Economía de Andalucía calcula que el Estado debería pagar unos 10.000 millones de euros a Andalucía en parte por la disposición del estatuto que no se ha pagado por el error por el error o por la aplicación del actual modelo de financiación y también un poco por la proyección de esa inversión que el gobierno va a hacer en Cataluña y también va a hacer o debería hacer en otras comunidades autónomas Bueno, yo había entendido que la deuda histórica que ella estaba resarcida había hasta anuncios anuncios bajaba uno en las estaciones de AVE y estaban allí los anuncios por fin tal se ha pagado esa deuda pero está bien está bien pero quiero decirle en el sentido yo vi a los anuncios no lo digo en el sentido también lo hacía en términos políticos porque ya estaba haciendo política de oposición en aquel momento y lo hacía mucho por Andalucía esa política de oposición y yo decía que aquello era insuficiente que aquello no es forma de compensar a través del suelo y demás pero quiero recordarle que alguien decía en el gobierno de España y en el gobierno de Andalucía que estaba resarcida la deuda o no fue así o no fue así si alguien ponía esos anuncios quiero decirle que yo veía que tengo en mi memoria pero da igual todo es pasado ahora estamos en otra cosa estamos en que Andalucía tiene que tener el mismo trato que los demás si no mejor trato en el sentido de que tiene que recuperar el empleo Andalucía tiene una tasa de paro inadmisible la media de España es inadmisible pero tal vez especialmente aquellas comunidades autónomas que tienen esa tasa de paro y por tanto hay que enfocar especialmente las políticas económicas a quienes tienen más problema de paro y por tanto es la disposición del gobierno absolutamente hacia ello y los anuncios que se han hecho en relación con Cataluña se han hecho como explicaba el presidente Rajoy cuando materialmente tenemos la capacidad de hacerlos porque es un proyecto de inversión no solo a corto sino a medio largo plazo y por tanto pues eso es lo que corresponde hacer en las diferentes comunidades autónomas en España y dicho esto también decirles que claro que tiene importancia el cierre de las comunidades autónomas para lo que va a ser la revisión de la financiación autonómica es muy distinto tener una diáspora de déficit que tener a las comunidades autónomas reunidas en torno a un objetivo de déficit muy distinto imagínense lo que era la situación hace tres años realmente había unas diferencias entre unas y otras esas diferencias se han acortado y a partir de ahí se puede pasar a estudiar a analizar a debatir el contenido del futuro de la financiación autonómica pero de un punto de partida mucho mejor como es el que está ofreciéndonos este cierre mucho mejor y por tanto ahí es donde podemos ahora también utilizar mecanismos que obviamente pues vayan compensando las necesidades que son diferentes en los diferentes territorios de España en cuanto a el acceso de los ciudadanos a servicios públicos fundamentales entonces yo creo que estamos en una posición mucho más accesible para negociar un asunto que no es fácil pero es negociar el futuro de la financiación autonómica y esto es lo que quería decirles respecto de esto pero este es otro asunto que vendrá después pero ahora ven el cierre y el cierre que es la valoración ya la he hecho es un cierre muy positivo que además lo que hace es superar esta idea de que las comunidades autónomas están descontroladas no son manejables esta idea que bueno no ha tenido nunca sentido pero ahí está todo esto es consecuencia de la aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria estamos siendo capaces de corregir el déficit de miles de administraciones porque tenemos la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y eso es tenerla financiera si eso se modificara que parece que es lo que pretenden algunos que piden públicamente su modificación el resultado ya veríamos cual es el resultado es el que estamos siendo capaces de exhibir en el día de hoy gracias a la aplicación de estas normas hola ministro buenos días me declaro incapaz de saber a estas alturas el tema de la quita porque usted acaba de decir que puede haber mecanismos porque estamos en otro panorama yo le preguntaré más directamente tenemos un panorama donde se puede aplicar esta quita a las comunidades autónomas la segunda usted ha hecho un pequeño análisis pero quisiera que ampliase un poquito más sobre esta bajada del déficit final de Cataluña del 2,8 al 0,9 creo que es con los papeles en la mano donde ha estado el auténtico ajuste y la tercera y a riesgo de que no me conteste pero yo me arriesgo ¿habrá un impuesto sobre bebidas azucaradas? gracias eso mañana mañana por eso es que si no nos entonces centremos hoy en la presentación es que tenemos unos calendarios y debemos ser también ajustarnos a esos calendarios y además en relación con la quita de la deuda de las comunidades autónomas es que diciendo no es que no ha sido concluyente pues que no puedo ser concluyente o sea ¿cómo voy a ser concluyente? eso es una demanda que están haciendo determinadas administraciones autonómicas es una demanda que se ha escuchado también por parte de expertos y por lo demás por parte del gobierno lo que corresponde en este momento es analizar analizar la situación empezar la valoración y acomodar esas solicitudes dentro de lo que será el futuro del sistema de financiación autonómica es lo que corresponde hacer y es exactamente en lo que estamos por eso decía no hemos hecho la rueda de prensa para esto pero en ese sentido normal que se quede usted relativamente frustrado eso pasa siempre hemos hecho para el cierre pero yo creo que el cierre es muy positivo realmente y ver que comunidades autónomas que tienen tanto peso en el conjunto de España como es el caso de Cataluña pero también es el caso de Andalucía de las grandes la comunidad valenciana por presupuestos me refiero grandes son importantes son todas pero me refería por tamaño o Madrid pues están ahí en el objetivo o en torno al objetivo es la diferencia respecto del año pasado pero también recuerden que había operaciones especiales que ya expliqué en el cierre del 15 que lo que hacían era que ese cierre de comunidades autónomas era muy abultado por operaciones identificadas fundamentalmente de PPPs que se correspondían a periodos anteriores a que yo lo recuerda no hace falta que insista en ello y obviamente eso ahora no aparece o aparece en unas cuantías muy inferiores a lo que fue el cierre del 2015 pero ni el cierre del 2015 era tan malo ni y ahora pues este sí es bueno no me iba a decir que no no insisto que este sí es bueno porque este es mucho más presupuestario cuanto menos operaciones especiales tengamos pues vemos cuál es la ejecución real de nuestras administraciones con los ingresos disponibles y con los gastos que tienen que acometer esto es más real y a partir de ahí ven que es un cierre muy positivo el que se ha producido en las comunidades autónomas Hola buenos días yo quería preguntarle en primer lugar por el superávit de las corporaciones locales que ha sido mayor en años un poco valorar a qué se ha debido y si esto puede abrir la puerta a una reordenación de recursos viendo que las comunidades autónomas se han vuelto a incumplir por otra vez también quería preguntarle bueno me había una aclaración sobre el cumplimiento del Estado porque si no sé si lo he entendido yo bien el objetivo es del 2-2 y sin ayudas a la banca ha acabado en el 2-5 entonces no entiendo muy bien por qué ha cumplido y bueno era todo gracias el 2-2 usted sabe que nominalmente no se puede poner un objetivo a las corporaciones locales de más de un cero por ley el Estado el Estado el Estado el Estado no se puede poner más de un cero pero a la hora de hacer la ejecución presupuestaria se espera que el superávit de las comunidades autónomas pueda darle margen al Estado ¿vale? entonces el 2-2 era inalcanzable porque era consecuencia del cero en cuanto si tenemos en cuenta las dos cosas el Estado estaba en el 2-6 que es lo que esperábamos para cumplir el objetivo del 4-6 por ciento bueno en cuanto al objetivo de las entidades locales el buen comportamiento se debe yo creo que es a la bondad en la aplicación de las medidas de la ley orgánica de salida presupuestaria y sostenibilidad financiera como dice el ministro la aplicación de las reglas fiscales y la acomodación de a ellas por parte de las entidades locales la buena marcha en la evolución de los recursos tributarios incluidos los recursos del sistema estos dos factores combinados en la contención del gasto público el cumplimiento de las reglas ha hecho posible esta cifra del 0,64 por ciento de superávit déjeme decirle sobre el Estado también una cuestión que tenemos que enfatizar y lo haremos en los presupuestos el Estado es digamos una administración de transferencia de recursos al resto entonces el Estado por tanto el presupuesto del Estado la presentamos como es inevitable digamos aislado pero hay que entenderlo en una hacienda como la española que insisto es una hacienda vertebrada las haciendas españolas por eso tenemos que aprobar un presupuesto general del Estado ¿por qué? porque si no lo aprobamos no actualizamos la financiación de nuestras administraciones territoriales entre otros motivos o sea pero ese es un motivo importante ¿no? porque tenemos este tipo de hacienda una hacienda insisto que no es aislada es una hacienda vertebrada y la administración del Estado es lo que hace es transferir entonces ¿hemos gastado más en el presupuesto de gasto del Estado? no no lo hemos descrito ya porque precisamente para eso hicimos el cierre para eso hicimos la no disponibilidad para eso se han producido ahorros es decir no respecto del presupuesto de gasto inicial y ¿qué ha ocurrido? pues que los ingresos del Estado que son los tributarios fundamentalmente luego también es importante los no tributarios pues no han crecido mucho han crecido en unos 6 unos 7 de este tipo de magnitud de crecimiento entonces ¿por qué han crecido tan poco? porque hemos bajado impuestos o sea vuelvo otra vez entonces claro es que no puede bajar impuestos y recaudar de inmediato lo recaudará con la mayor expansión económica con la característica de expansión económica pero hemos bajado impuestos y entonces estamos acusando en el menor crecimiento del gasto la bajada de impuestos y eso es lo que hace que el signo de la incidencia económica sea ligeramente expansivo sobre la actividad económica que es decir que reduce el gasto respecto del presupuesto o no realizas gasto pero queda más que compensado por la bajada de impuestos y por eso crece tan modestamente la bajada de impuestos claro es que las dos cosas al tiempo no se hacen ya sé que luego se me reprochará por todo pero no habíamos quedado en que habíamos subido los impuestos pues no lo que hemos hecho es ir a bajarlos y lo que ustedes están leyendo ahí son las cifras de la bajada les gustará o no les gustará pero las cifras son de la bajada las consecuencias de la bajada y las consecuencias de una política económica que bajó los impuestos pero no los bajamos en el 16 los bajamos con leyes aprobadas en el 14 al final es del 14 por tanto eso es lo que hicimos por tanto no estamos haciendo cambios fiscales en el 16 porque no podíamos hacerlo éramos además un gobierno de funciones imagínense quién nos iba a votar vamos es decir lo cual no tiene ningún sentido y no hicimos nada de esto y lo que hicimos fue cambiar el sistema de pago fraccional de impuestos sobre sociedades que es lo que lleva a la cámara y recibió la votación claramente favorable pero no podemos hacer nada ahora estamos en un gobierno de minoría por eso decía pero estamos hablando de las consecuencias de leyes aprobadas a finales del año 14 consecuencias tributarias y por eso por lo que le decía podía haber bajado el déficit del Estado más pues no porque no habríamos crecido tanto y creando tanto empleo esta es la forma correcta nuestra opinión que debemos leerlo y eso es hacer política presupuestaria y si no no es garantizar el déficit para usted saber cuál hubiera sido el déficit si la economía española no hubiera crecido el 3,2% Sí buenas tardes ministro me gustaría me gustaría ver si podía precisar cuándo saldremos del procedimiento de déficit excesivo porque este año todavía estaremos en torno al 3,1% y creo que Bruselas exige un año adicional entonces no sé si saldremos el 18 o el 19 me gustaría ver si podría precisarlo y luego veo que solo 6 comunidades autónomas han incumplido el objetivo de déficit me preguntaba si podemos concluir que son esas comunidades las que están peor financiadas y peor tratadas en el sistema de financiación muchas gracias bueno esta segunda pregunta que la respondan los responsables de la comunidad autónoma lo que es importante es ver la evolución la evolución de la historia de su déficit y sobre todo se han hecho esfuerzo en el sentido de que los nuevos recursos cuando han dispuesto nuevos recursos los han utilizado en reducir el déficit y esto es lo que realmente corresponde ahí leer e interpretar pero evidentemente no es casualidad como están viendo esas diferencias que se están produciendo en España tienen parte de su origen en la financiación autonómica vigente que es lo que ahora ya para los expertos para los análisis y las conclusiones que no nos corresponde a nosotros ni muchísimo menos entrar en ellas ni analizarlas pero es la lectura la interpretación es cada vez más clara cuando estaba todo el mapa muy disperso pues no se ve pero cuando se ve es realmente cuando somos ya capaces de identificar si habiendo nuevos recursos se destinan a reducir el déficit cuáles son las consecuencias y demás y luego ya saldremos formalmente efectivamente del procedimiento de excesivo en el 19 pero bueno pero nadie va a dudar de que España en el 18 para entendernos es decir claro tenemos que hacer un balance del 18 pero quiero decir que estamos a las puertas de salir en el sentido de que nadie va a dudar de que España va a tener un déficit por debajo del 3% el año próximo quiero recordarles que hoy España es el único país de la Unión Europea que tiene que estar sometida a por ciento de déficit excesivo y por tanto pues eso debería ser también una razón más para que nos lleve a todos a insistir en la necesidad de que hay que bajar ese déficit y hacerlo en el año 17 para que te coloque en la antesala en la puerta de que salgas ya de una vez del procedimiento de déficit excesivo tenemos muchas ganas tenemos todos yo creo que todo el conjunto del país de superar de una vez esta posibilidad sí buenos días ministro yo quería saber cómo valora que algunas de las comunidades autónomas que más han reducido el déficit por ejemplo el caso de Castilla la Mancha en casi un punto son comunidades gobernadas por el PSOE y apoyadas por Podemos y que se habían marcado un poco como reto revertir lo que llamaban los recortes de la etapa de los gobiernos populares anteriores y cambiar esa política de ajuste cómo valora que algunas de ellas estén ahora a la cabeza de la reducción del déficit gracias otra pregunta que tienen que responder desde la comunidad autónoma a mí no me corresponde responder la coherencia de sus planteamientos políticos a nosotros nos corresponde el gobierno de España tiene una misión constitucional que es coordinar las políticas económicas que significa coordinar las políticas presupuestarias esa es la misión del gobierno de España y por tanto la misión del gobierno de España pues tiene que ser corregir ese déficit público que evidentemente concierne en un país descentralizado como es España el Estado de las Autonomías concierne a todas las administraciones entonces cuando eso se produce el gobierno de España ¿qué hace? celebrarlo felicitarlo ahora eso es coherente con su política eso solo tendrán que explicar y lo tendrán que explicar en sus parlamentos autonómicos pero eso no no nos corresponde solo me falta entrar a debatir si eso se correspondía con sus planes iniciales de gobierno los de otros lo que está claro es que mientras las leyes de estabilidad insisto las leyes de estabilidad estén vigentes por eso desde el gobierno en minoría lo que insistimos cuando decimos no hay que cambiar de política significa que lo que no hay que cambiar es también de los instrumentos jurídicos de esa política de la arquitectura jurídica de esa política que es la que nos lleva a todos ellos y aquí hay ayuntamientos que están gobernados por Podemos como ven pues que tienen superávit ¿por qué? porque lo exige la ley como dicen ellos si fuera por ellos no lo haríamos bueno bien pero está usted en España y con estas leyes vigentes con lo cual que por eso es tan importante no cambiar las políticas ni la legislación vigente que son las que facilitan estas políticas esta es la cuestión y podemos decir que en el desarrollo de esta legislatura pues no se está produciendo esa situación no se ha cambiado ninguna de las leyes fundamentales que son las que están facilitando este camino a la reducción del déficit público que por lo demás celebran todos luego ya saben si estamos comprometidos con la estabilidad dicen todo entonces son todos los consejos de política fiscal y financiera en todas las reuniones de la cenal lo primero que se hace es un ejercicio digamos de confirmación de fe estamos con estamos de acuerdo con la estabilidad presupuestaria pues si estamos de acuerdo practiquemos la fe en el sentido llevémoslo a la a presumir de ello en términos políticos que es lo que debemos hacer que es muy positivo que nuestro país con diferencias ideológicas muy profundas estén gobernadas nuestras administraciones de esta forma que es la que conduce hacia la reducción del déficit público como garantía del crecimiento económico y de la creación de empleo si quería preguntarle ya sé que los presupuestos son mañana pero sí que Ciudadanos ha afirmado que los van a apoyar tras sellar un acuerdo en una conversación telefónica con el presidente quería preguntarle cómo van los las negociaciones porque esto es a más largo plazo con otros grupos que son necesarios como el PNV o el diputado de Nueva Canarias y quería preguntarle también cómo van a cuadrar las cuentas si tenemos en cuenta que va a haber más inversiones para Cataluña subida del sueldo de los funcionarios o una histórica oferta de empleo público el crecimiento suficiente para reducir el déficit hasta ese 3,1% gracias sí la respuesta es que sí que sí que es suficiente porque si no no lo estaríamos haciendo no estaríamos invirtiendo la política que nos ha permitido crecer y crear empleo eso es lo que no va a hacer este gobierno entonces este gobierno es garantía de que no se van a modificar esas políticas y por tanto eso es lo que estamos haciendo en la práctica y todo lo que estamos ahora aprobando tiene encaje en la prioridad de seguir reduciendo el déficit público pero insisto no como compromiso solo que ya es ya lo es y lo es un compromiso profundo real con las instituciones europeas no solo eso es que es lo que le conviene a España y por tanto este gobierno va a seguir practicando esta política insisto porque es la que nos trae el crecimiento económico y la creación de empleo y todo lo que estamos viendo pues encaja se acomoda precisamente porque estamos siendo capaces de tener un escenario de crecimiento y de creación de empleo luego ya las preguntas políticas estas de la relación las reservamos si les parece para mañana es que si no mañana de qué hablamos de qué hablamos mañana vamos a ver si es que si ya saben yo no aprenderé nunca pero la técnica de comunicación esta que ya saben que a mí se me da fatal pero yo es que si acumulamos temas luego no sale lo importante lo importante es el cierre entonces centremos esto porque si no ya cuesta mucho vender de verdad que cuesta mucho vender que les voy a contar a ustedes que son los que realmente transmiten esa comunicación frente a tantas noticias y tantas opiniones y todo esto uno habla el otro habla y no sé qué y nosotros venimos con cifras fíjense no hay forma no hay forma pero pero es nuestro oficio y nuestra devoción entonces tenemos que venir con otra cifra y tratar de que estas cifras se transmitan a la opinión pública porque es muy importante es muy importante estas cifras son las cifras del bienestar de la seguridad de nuestros servicios públicos es que son muy importantes estas cifras y por tanto pues le decía que no quería entrar en otro tipo de valoraciones que vamos a tener escenarios estos días más que suficientes sí buenos días ministro yo tenía un par de preguntas por un lado bueno el tema de la quita de la deuda a las comunidades que sé que no lo están estudiando y no puede entrar en más detalles pero el ministro sí que habló el ministro de Vindos que bueno que sería un mero movimiento contable restándole un poco de importancia si se hiciese me gustaría saber cómo se articularía esa medida cómo se podría hacer eso por un lado y por otro el tema de sucesiones que parece que está otra vez de moda en algunas comunidades por ejemplo en Andalucía su compañero del PP aboga por suprimir tanto sucesiones como donaciones en caso de que gobernase el PP en Andalucía y quería saber qué opinan respecto gracias no, no opino nada no opino nada pero se van a permitir es que es que no puedo ni debo entrar en estas otras cuestiones no que tendremos tiempo más que suficiente para irlas analizando pero todas estas son propuestas que tienen que encajar en la financiación autonómica incluyendo la posibilidad de quitas de la deuda porque estamos hablando de quitas de deuda de una administración con el Estado de eso estamos hablando por tanto eso es lo que llevaría pues eso ya lo han lanzado varios expertos lo han lanzado varias comunidades autónomas no lo ha lanzado el gobierno entonces yo lo que pediría es prudencia como estamos haciendo y ya veremos ya estudiaremos todo esto a medida que tengamos esas propuestas pero eso es la gran reestructuración de deuda que hemos vivido en España del año 12 acá esas son las consecuencias de proveedores del FLA consecuencias muy positivas muy positivas ¿qué es el FLA? el FLA es un proceso de financiación del déficit no, no es más que eso es un proceso de reestructuración de la deuda ¿será mejor que una comunidad autónoma le deba al Estado que no que se lo deba a un tercero al 6-7% se lo deba al Estado al 0-7% no es mejor eso pues eso es lo que estamos haciendo en España entonces y eso es una obligación del Estado que de esa manera mejora el presupuesto de la comunidad una reestructuración de deuda y esa reestructuración de deuda que alcanza cifras muy importantes eso beneficia a la financiación autonómica ¿cómo no va a beneficiar si estás bajando la carga de los intereses? a costa del Estado no, a costa del Estado no a costa de que el Estado haga lo que tiene que hacer que es favorecer la reestructuración de otras administraciones que por sí solas no la pueden hacer y por lo tanto estamos avanzando en la financiación autonómica de nuestro país o no avanzamos cuando aliviamos la carga financiera de otra administración pues claro que estamos facilitando su presupuesto estamos mejorando su presupuesto de ingresos esta es la la dinámica que establecimos en el 12 que es una dinámica muy positiva y que a partir de ahí pues iremos revisando a futuro pues es que yo sigo leyendo y veo cosas estas no, es que el FLA es una forma de favorecer de financiar a los manirrotos es una cosa de una simplicidad una simplificación es tal pero si lo que estamos haciendo es reestructurar la deuda que no podrían hacerlo por sí mismos eso es no es una obligación del Estado pues en el todo nosotros como gobierno lo entendemos completamente así completamente así y por tanto para eso somos España para eso somos Estado para eso el Estado es un articulador de nuestras administraciones públicas y de las administraciones territoriales y por tanto pues tenemos que favorecer que esa mejora de tipo de interés llegue a todas las administraciones públicas y a partir de ahí ya plantearemos en el futuro otras opciones Sí, buenos días Ministro quería preguntarle por unas palabras de Rivera ha dicho que los presupuestos no se van a incluir el impuesto de bebidas azucaradas o el de medio ambiente únicamente si nos puede confirmar que esto no va a estar en los presupuestos únicamente confirmarlo y esto no puede dificultar a presupuestos a presupuestos únicamente si no va a estar en los presupuestos no, vamos mañana a presupuestos quiero decir y ya ya lo iremos hablando y lo veremos Buenos días Ministro yo quería preguntarle por el saldo de las unidades autónomas y su cumplimiento del objetivo de déficit y especialmente aquellas que no han cumplido me preocupa especialmente Aragón aunque usted reconocía antes que se ha hecho un esfuerzo de casi un punto de reducir el déficit antes le preguntaban si es porque están peor financiadas estas comunidades autónomas yo le querría recuperar un poco esta pregunta las que no cumplen es porque están peor financiadas y también les decían le preguntaban antes si se tendrán en cuenta los objetivos los esfuerzos que han hecho algunas comunidades autónomas para cumplir el objetivo de cara a la reforma de la financiación autonómica yo querría hacer la pregunta inversa si se tendrá en cuenta esta peor financiación de algunas comunidades autónomas a la hora de reformar el sistema no podemos responder a estas preguntas que son por supuesto muy formuladas pero esas son las preguntas que tienen que responder en primer lugar la comisión de expertos que para eso está realizando su trabajo lo hará también con estos nuevos datos y a partir de ahí junto al reto de las administraciones lo tiene que hacer el gobierno pero no lo debe hacer el gobierno por sí solo por tanto están muy bien formuladas pero las preguntas tienen que trasladarse hacia su auténtico contexto no generalizar tampoco las posiciones como ven es que son muy diferentes vienen de posiciones anteriores muy diferentes también muy variada la causa pero quiero decirle que todo esto es lo que hay que reservar al campo de la primero la exploración del futuro de la financiación autonómica y luego las propuestas pero no estamos ahora en el día de hoy nada más que presentando resultados de cierre hola ministro los datos que han publicado muestran que Madrid ha reducido casi un 20% su déficit contando también lo que dice la IREF que tal vez la regla de gasto se podría revisar porque bueno Madrid estaría dando muestras de su solvencia también lo que dicen desde el ayuntamiento ¿hay algún margen para una modificación o para que el PEF que ellos se han presentado se pueda negociar o bueno un poco cómo está esa situación hemos presentado el cumplimiento de objetivos de déficit y por supuesto ni siquiera en términos presupuestarios sino en contraria nacional traducidos en contraria nacional y a partir de ahí esto no quiere decir que estemos sacando conclusiones sobre el cumplimiento de la regla de gobernanza no estamos hablando de esto esta mañana por tanto luego tendremos que hacer un informe mucho más completo sobre si se han cumplido las otras reglas y en concreto la regla de gasto por parte de nuestras administraciones pero eso no lo estamos haciendo esta mañana por tanto eso ya corresponde más adelante a partir de eso sí importante fundamental el cierre del déficit pero no únicamente por tanto ya dejamos para más adelante lo que será el cumplimiento o incumplimiento de la regla de gasto que es lo que también la Secretaría General tiene que ir analizando para cada una de esas administraciones Hola buenos días le quería preguntar al ministro en primer lugar si con las autonomías que han incumplido se van a exigir acuerdos de no disponibilidad o medidas extraordinarias como se hizo el año pasado y en segundo lugar no quería preguntarle pero como ha estado hablando de la quita de las autonomías también una reflexión al respecto qué pasa con las que no tienen apenas exposición con el Estado en deuda pública habría que buscar mecanismos alternativos para que no se sintieran agraviadas gracias no pero si es que no es que están dando por descontado que existe la quita de la deuda entonces no es una opción insisto que estamos ahí que es una opción más que no sé por qué vamos tan rápido no entiendo está con parar que si no con parar está un ansia siempre de superar la propia realidad que es lo que hay que saber también reprimir cada cosa tiene su momento en una buena preparación y por tanto ahora no estamos es que no estamos en eso no estamos en eso y las consecuencias del incumplimiento de objetivo de déficit son las habituales hay que presentar plan de ajuste plan económico financiero pero lo que tienen es que mostrar que están en situación presupuestaria de conseguir el nuevo objetivo de déficit que ya está trazado para el 2016 en función de los recursos que disponen y entre esos recursos nuevos que disponen están los que habilita la ley de presupuestos generales del Estado para el año 2017 es decir no tienen por qué reducir gastos solo sino también disponer de nuevos recursos que son los de los presupuestos generales del Estado para el 2017 ¿qué ocurre si no se aprueban los presupuestos generales del Estado para el 2017? pues que no tenemos habilitados los nuevos recursos para las comunidades autónomas o sea no hay ley y por tanto no podríamos sino estar en la situación que estamos de prórroga y no pueden contar con nuevos recursos y entonces es donde tendríamos que plantearnos el siguiente dilema pero por lo pronto estamos en la aprobación de los presupuestos generales del Estado del año 2017 y también es conveniente que lo sea para todos las comunidades autónomas que han incumplido el objetivo de déficit y en la presentación de sus planes de ajuste y planes económicos financieros que deben ser sometidos al Consejo de Política Fiscal y Financiera Gracias Ministro una duda existe una previsión de ingresos y de gastos de todas las administraciones públicas es decir leo que los recursos han sido 421.000 millones y los empleos 472.000 existía una previsión de ingresos y de gastos previa de todas las administraciones en los envíos que se hacen a Bruselas del DBP se presentan esos agregados y eso es lo que da lugar digamos a una comparativa que puedes ir haciendo y no sé si dispone usted de esas cifras o si han sido superiores o inferiores ingresos o gastos o no los tiene no es posible ahora pero quiero decirles que realmente lo que vemos aquí ya es cifras al cierre porque las previsiones pues se hacen sobre los presupuestos disponibles no es no solo del Estado sino de todas las administraciones públicas y como tales son previsiones y lo importante es ver los cierres efectivamente en términos de ejecución presupuestaria pero que por esa conclusión que les daba antes el crecimiento del gasto ha sido muy muy pequeño como han visto prácticamente decíamos 2.700 millones de euros total en el total el 0,3% y los ingresos pues también han sido bastante moderado el crecimiento pero también moderado por la bajada de impuestos que ha sido importante la cifra en el caso del Estado pero quiero decirle que no una vez que tienes el cierre la previsión ya no tiene mayor alcance y le quería preguntar también si nos puede recordar desde cuando no se cumplía el objetivo de déficit público la previsión de Bruselas o sea el pacto con Bruselas según algunos no hemos cumplido nunca entonces o sea es la primera vez que se cumple no eso no es así no es así para nada pero no vamos ahora a destruir esta mañana todas las leyendas urbanas que tanto tanto ha costado larvar tanto establecer tal incumplimos y tal incumplimos es que lo que en esta vida no se puede criticar las dos cosas si se critica que suben los impuestos no te puedes subir al reglo siguiente a decir que los has bajado imprudentemente para ganar elecciones una de dos has subido o has bajado entonces los mismos que te critican que no has cumplido el objetivo de déficit son los que te dicen que no debes cumplir el objetivo de déficit porque si cumples el objetivo de déficit haces una política austericida entonces ¿en qué quedamos? ¿en qué quedamos? o sea ¿en qué quedamos? ¿en qué hay que cumplir o no hay que cumplir? o sea también es una cosa de esas de entonces mire lo importante es el cuadro que hemos dado hemos bajado el déficit desde el once a la mitad a menos de la mitad ¿españa está creciendo y creando empleo? sí ¿está creciendo y creando empleo por encima de todos los pronósticos económicos incluyendo los del gobierno? sí eso es lo importante y lo demás ¿para qué queremos y hacemos la historia de cada año y de las revisiones de cada año y tal? pero eso decía no voy ahora ya saben que hace mucho tiempo que no me peleo con esos titulares ¿no? entonces pero si este nuevo titular España cumple por primera vez el déficit es una cosa tiene igual o sea diciendo no hay igual mire usted de verdad es que tiene usted la senda de reducción del déficit la renda de reducción de los componentes estructurales del déficit la senda de reducción lo que hemos mostrado ahí del déficit primario que es muy importante para ver cuál es el comportamiento ese cinco puntos de PIB o sea y esto es lo que cuenta realmente el objetivo de déficit nominal es el más conocido pero también hay un objetivo de déficit estructural y España lleva cumpliendo entre el 2012 hasta ahora o bien el estructural o bien el nominal de lo contrario hubiéramos recibido una sanción en el procedimiento de déficit excesivo porque dice el ministro lo relevante es que la senda es descendente tanto de estructural como de nominal y es una senda lo suficientemente rápida como para ganar prioridad en la economía española y crear empleo pero razonable para seguir manteniendo un crecimiento y una creación de empleo adecuada y es ahí la gracia de la política fiscal de moverse entre el cumplimiento de los objetivos que sean lógicos para conseguir impulsar el crecimiento y ganar credibilidad simultáneamente una aclaración y una pregunta pues estamos hablando de déficit pero entiendo que en el caso de las corporaciones locales lo que hablamos es de superávit con lo cual entiendo que Madrid lo que ha hecho ha sido ha reducido el superávit un 20% en el último ejercicio cuando el resto de las corporaciones las variaciones a favor digamos a más superávit un 39% entonces me gustaría una bueno lo primero era aclarar esto y lo segundo era una valoración sobre esto que no sé si esto era lo previsto si era lo pactado con el ayuntamiento si es lo normal si es lo normal que en un año en el que las corporaciones locales mejoran sus cuentas la Madrid lo reduzca tanto el superávit bueno el ayuntamiento de Madrid tiene que enviar la liquidación del ejercicio 2016 y me comunican que lo acaba de efectuar en el día de hoy una vez recibido oficialmente habrá que ver a qué se deben esos resultados y si esos resultados son coherentes con lo que dice la ley orgánica de esta ley de presupuestaria de sostenibilidad financiera también ha presentado un plan económico financiero que responde al que en el año pasado a finales se presentó y no se admitió pero esto no se puede analizar si no es a la vista de los resultados de la liquidación del ejercicio 2016 a estas alturas ya no me quedan porque de vez de decir hoy hemos venido a hablar de estas cifras por eso he tratado de hacer las menos valoraciones políticas posibles y por tanto tampoco en este caso ahí están las cifras y corresponde al ministerio después a los departamentos del ministerio no va a hacer valoración política sino estimar el grado de cumplimiento al que está exigida esta ciudad esta corporación local como está exigida las otras administraciones públicas de España bueno pues nada más muchas gracias sí ministro perdone yo le quería preguntar hace unos momentos lo volvía a recordar de la reducción del déficit entre 2011 y 2016 creciendo económicamente creando empleo pero entre 2011 y 2016 la deuda pública se ha disparado 30 puntos casi entonces quería pedirle una valoración al respecto y qué medidas están planteando para bajar esta abultada deuda pública que si no le he entendido mal durante su intervención pues ha presumido de que está por debajo el 100% pero aún así sigue siendo una barbaridad de cifra gracias no no claro que sigue siendo muy alta excesiva pero quiero decir yo no he presumido de que esté en esto de hecho presumido en el sentido de que el objetivo que nos marcaba el gobierno los presupuestos generales del estado del año 16 pues lo hemos conseguido o sea eso es lo que me refería pero eso no evita que esté en una cifra inaceptable entonces el programa del gobierno es que se reduzca a partir de ahí ese es el programa de estabilidad que ya conocen y la reducción será más acusada a medida que vamos reduciendo el déficit público por eso necesitamos en España reducir el déficit público para bajar esa deuda igual que en una ciudad concreta pues tiene necesita registrar superávit para reducir su deuda igual para el conjunto nacional esta es la misma lógica que aplicamos en las reglas que insisto de la ley de estabilidad pero eso no quiere decir que la deuda pública ha crecido en España lo tiene aquí lo tiene ahí reflejado en el cuadro de la página 7 lo tiene ahí es decir la deuda pública de donde viene y se lo va explicando ese cuadro viene de la evolución de los diferentes componentes el déficit primario porque hay déficit en España la carga de intereses las ayudas financieras que aparecen ahí que fueron extraordinarias en el año 2012 pero gracias a eso tenemos la recuperación y del crédito bancario en nuestro país pero eso es lo que explica y luego la medida de liquidez a las comunidades autónomas lo tiene ahí explicado renglón a renglón o sea que esto de que diciendo el déficit está controlado pero la deuda se dispara eso es un planteamiento absurdo si precisamente lo que causa la deuda es el déficit podría causarlo otros motivos como es lo que aparecen aquí pero todos son motivos como ven relacionados con el déficit excepto la ayuda financiera que también es una opción que otra vez se ejerce en el año 2012 pero sin esa opción si no hubiéramos ejercido esa opción como gobierno hoy no estaríamos creciendo y creando empleo y no estaría aumentando la demanda de crédito en nuestro país como es lo que está favoreciendo esa creación de empleo ahí tiene los factores explicativos lo que quiere decir que cuando tienes más crecimiento económico como la deuda la estás midiendo en función del PIB y el PIB crece más pues entonces baja el nivel de deuda y eso es lo que estamos valorando y tienen ahí la estimación por eso es muy importante crecer crecer precisamente también pero aprovechar ese crecimiento también en términos de reducción del déficit público para que baje la deuda que es el programa del gobierno del programa de estabilidad y el que ya está aprobado validado precisamente por parte de la Comisión Europea muy bien muchas gracias de la Comisión Europea de la Comisión Europea